No eres feliz, no eres feliz, que nada me haría, no hice nada. En cambio yo no puedo decir que soy infeliz y que me olvidé. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor de buenas mis hombros, tu último amor. Tú, mujer, estar con mi vida no mereces, siempre fuiste bien. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor de buenas mis hombros, tu último amor. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor de buenas mis hombros, tu último amor. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor de buenas mis hombros, tu último amor. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor. Tú, mujer, el tiempo por el día de ser, para tú, mujer, mi amor. Escúchame, aquellos dedos tan intensos que sentí por ti Estaba la boca sin la boca, pero que acabó El poco tiempo para siempre lo querís Estaba la boca, pero que acabó